Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este domingo al Congreso su plan de principios para una futura reforma migratoria. Entre las medidas está la construcción del muro en la frontera con México, agilizar la expulsión de menores centroamericanos no acompañados, contratar más agentes migratorios y limitar la concesión de visas con un sistema de méritos. Este plan funcionaría además como punto de partida para las negociaciones de un acuerdo para proteger a los 800.000 jóvenes indocumentados beneficiarios del programa DACA. En Cuba, al menos 70.000 personas rindieron tributo a este domingo a Ernesto Che Guevara a medio siglo de su muerte en Bolivia. El homenaje se realizó en Santa Clara frente al mausoleo que alberga sus restos. Al evento de una hora de duración acudió el presidente Raúl Castro, quien no pronunció ningún discurso. Estados Unidos y Turquía decidieron congelar recíprocamente la concesión de visas, según informaron ambos países en comunicados. Washington anunció la medida por motivos de seguridad y presuntamente tras la detención de un ciudadano turco empleado de su sede. Ante la situación, Ankara respondió con una acción similar. En España, la Fiscalía mantuvo la petición de 125 años de prisión para Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama de corrupción Gürtel, relacionada con el gobernante Partido Popular. La causa investiga el supuesto arreglo de contratos por empresarios que licitaban con esa tolda política entre 1999 y 2005. En Alemania, la canciller Angela Merkel aceptó este domingo por primera vez establecer un objetivo anual de 200.000 refugiados en el país. Sin embargo, la mandataria ha dejado claro que no se cambiará el derecho personal al asilo y ha incluido una cláusula que prevé excepciones en casos de crisis económicas y políticas. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se retiró de un estadio en Indianapolis luego de que varios jugadores de un equipo de la Liga de Fútbol Americanos se arrodillaran en el himno como protesta contra la injusticia racial. El presidente Donald Trump criticó el mes pasado a la NFL por las reiteradas manifestaciones, sugiriendo el despido de los deportistas que se nieguen a estar de pie. El estadounidense Richard Taylor de la Universidad de Chicago fue galardonado con el Nobel de Economía 2017. El premio reconoce su trabajo al integrar la economía y la psicología explorando cómo limitaciones en el raciocinio, preferencias sociales y falta de autocontrol afectan las decisiones individuales y las tendencias en el mercado.